Yo quiero saber ¿Por qué no tiene paz mi vida contigo? Tal vez yo me equivoqué Olvidando la razón, no escuchando al corazón Pensando en la pasión, me enamoré de ti Queriendo tu calor, te olvidé de mí Me embarga la tristeza y duele de conocer No será lo que imaginabas Por más que intento, no, no lo puedo aceptar Por más que intento, no, no me puedo acostumbrar Cuanto más quiero de ti, siento tu ausencia Y mi compañía es mi triste verdad Por más que intento, no, no lo puedo aceptar Por más que intento, no, no me puedo acostumbrar Cuando más quiero de ti, siento tu ausencia Y mi compañía es mi triste verdad Tal vez yo me equivoqué Olvidando la razón, no escuchando al corazón Pensando en la pasión, me enamoré de ti Queriendo tu calor, me olvidé de mí Me embarga la tristeza y duele de mí Me embarga la tristeza y duele de conocer Pues no será lo que imaginabas Por más que intento, no, no, no lo puedo aceptar Por más que intento, no, no me puedo acostumbrar Cuanto más quiero de ti, siento tu ausencia Y mi compañía es mi triste verdad Por más que intento, no, no, no lo puedo aceptar Por más que intento, no, no me puedo acostumbrar Cuanto más quiero de ti, siento tu ausencia Y mi compañía es mi triste verdad Y mi compañía es mi triste verdad Por más que intento, no, 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 no puedo aceptar Pensando en la pasión, me enamoré de ti Queriendo tu calor, me olvidé de mí ¿Quién soy yo? Otra vez Marelo Ruiz Me intento, no, no lo puedo aceptar Cuanto más quiero de ti Y mi compañía es mi triste verdad Por más que intento, no, no lo puedo aceptar Por más que intento, no, no me puedo acostumbrar Cuanto más quiero de ti Siento tu ausencia Y mi compañía es mi triste verdad